Antes de que tú llegara No sabía de amor Simplemente estuve ciego Por una ilusión Tú me hiciste ver Cómo entregar el corazón Llenaste de cariño Y ternura mi interior Hoy te tengo Y dichoso soy Con tu risa Y tu dulce voz Eres lo mejor Tú eres mi amor No sé cómo he de pagarte Todo lo que haces conmigo Eres parte indispensable De la vida en mi camino La mujer ideal Con quien yo quiero estar Quiero vivir contigo Toda la eternidad Gracias por estar conmigo en cada momento Para mí Eres y serás La mujer ideal Y esto es Grupo Nativo Hoy te tengo Y dichoso soy Con tu risa Y tu dulce voz Eres lo mejor Eres lo mejor Tú eres mi amor No sé cómo he de pagarte Todo lo que haces conmigo Eres parte indispensable Eres parte indispensable De la vida en mi camino La mujer ideal Con quien yo quiero estar Quiero vivir contigo Toda la eternidad